Bienvenidos, mi nombre es Lina Valderrama y me encanta poderles traer esta gran noticia. Llegó Maslow Professional Acrygel, este gran producto que con certeza los enamorará. Aquí se los presentamos. Es un sistema híbrido acrílico y gel utilizado para la construcción de uñas, diseñado con última tecnología que combina la resistencia y durabilidad del acrílico con la flexibilidad y curado del gel. Es un gel flexible, de bajo olor y alto cubrimiento, ideal para moldear y alargar las uñas naturales. Tiene textura gel homogénea, fácil de aplicar y nivelar. Siempre deben utilizar sus barreras de protección, gel contra bacterias, guantes, tapabocas y gatos. Limar las uñas en forma redonda. Aplicar limpiador para uñas Maslow, correr y limpiar la cutícula con el Pusher Mask. Deslizar el bloque blanco sobre la uña natural, haciendo énfasis en el área de cutícula, laterales y borde distal con el fin de garantizar la adherencia del producto. Con el bledo, retirar los residuos de polvo. Proceda aplicando Ultrabone como preparador del sistema. Deje secar. Continúe aplicando una fina capa de base Coat Gel Polish. Lleve a curar por 60 segundos. Luego, elija la cánula Dual System Curva C de Maslow Professional, según el tamaño de la uña. Deben saber que Maslow Professional Acry Gel está disponible en cuatro tonos naturales. Elija de acuerdo al tono de piel de su cliente. En este caso, vamos a aplicar Nude. Oprima el tubo de Acry Gel y dispense la cantidad de producto deseada en la espátula del pincel Dual System Maslow. Descargue el producto en la cánula Dual System. Deposite la solución de Acry Gel en el mortero. Humedezca el pincel con la solución Acry Gel Maslow para moldear haciendo una leve presión. Distribuya en todo el canal. Apóyese en las líneas guía para conseguir el largo y forma deseada. Cuadrada, almendrada, ovalada o coffin, según la elección. Asegúrese de cubrir muy bien los laterales. Ubique la cánula sobre la uña. Asegúrese de que esté recta y presione con la pinza Dual System Maslow. Gire la mano y distribuya el exceso de producto que se acumula en la parte posterior. Lleve a secar en lámpara UV LED por 10 segundos. Retire la pinza y continúe curando durante un espacio de 60 segundos. Retire la cánula y aquí ya pueden observar la practicidad del sistema. Proceda retirando la capa de inhibición de oxígeno de la parte inferior. Pula y deforma con la lima negra 100-180 o con la broca de carburo de tu sté. Finalice retirando el polvillo con bledo y proceda aplicando brillo Top Coat Gel Polish. Lleve a curar por 60 segundos en lámpara UV LED. Así es como lograrán un sistema de uñas práctico, fácil y en menos tiempo. Con un producto 10 free, vegano y cruelty free. Recuerden que además este sistema es útil para elaboración de extensión de uñas con tres técnicas. Estructura con monte, con tit y con cánula Dual System. Les invito a compartir este contenido para que más personas puedan conocer este gran sistema. Maslow Professional a la Gire. Nos vemos pronto. ¡Gracias!